Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Numerosas denuncias se han producido en el municipio de Uga, en el centro del Valle del Cauca, en relación con presuntas irregularidades en la administración pública. Recientemente incluso estuvo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, escuchando a la comunidad en una audiencia pública a la que comparecieron numerosas personas. Y una de ellas fue, o es, un periodista independiente que tiene un espacio virtual y también de periódico escrito en este municipio y en el cual ha venido haciendo una serie de denuncias por las cuales también ha recibido numerosas amenazas. Se trata de William Vianney Solano, él dirige de Cerca Periodismo Independiente. Muy buenas tardes, William, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Gracias, un saludo muy especial para usted, Luis Alfonsi, para usted, nuestros amables televidentes, gracias por esta cordial invitación que me hacen en este prestigioso medio de comunicación muy amable. Bueno, William Vianney, ¿cuál es la situación del periodismo en el municipio de Uga? ¿Qué es lo que está pasando con el periodismo de investigación en el municipio en el que usted reside? Bueno, yo no podría calificar cuál es la actividad periodística de Guadalajara de Uga, pero llama mucho la atención que tras una serie de denuncias que se han hecho incluso desde el primer mes de este año que inició en el 2017, el pasado 21 de enero, el columnista, abogado, jurista y docente, el doctor Ramiro Jarano Guzmán, en su acostumbrada notas de guardilla, diera a conocer que en Buga, según el jurista, hay una mafia empotrada, pues eso desencadenó pues no solamente un malestar y unos efectos que de padre y señor mío, por utilizar este término, sino también obedeció a que medios como de cerca este periodista abordara al doctor Ramiro Jarano Guzmán y ahondara en lo que él estaba señalando como la mafia empotrada que hay en el municipio de Guadalajara de Uga y nos llama muchísimo la atención el hecho de que el resto de comunicadores, el resto de medios de comunicación, el resto de periodistas, pues no hayan no solamente atendido las aseveraciones del doctor Ramiro Jarano, sino que también parece ser que no se dieran cuenta de la situación. Lo más llamativo del asunto, Luis Alfonso y ustedes amables televidentes de Pacífico Noticias, es que de acuerdo a lo que dice el mismo doctor Ramiro Jarano, todo parece indicar que hasta los mismos medios de comunicación hacen parte de esa presunta mafia que existe impotrada en la administración pública. ¿Cuáles son las denuncias William Vianney que usted ha venido formulando a través de sus medios de expresión? Entiendo que también usted tiene un programa de radio. ¿Cuáles son esas denuncias que ha venido formulando en relación con la administración pública en Buga? Bueno, todo, todo partió, la primera denuncia partió con el presunto carrusel de contratación que se ha venido llevando a cabo en el hospital del estado del divino niño, así se llama el hospital del estado municipal de Guadalajara de Buga. Allí, de acuerdo a unas denuncias y algunas investigaciones que adelantara un concejal de la ciudad de Guadalajara de Buga, el doctor Arlet Brand, yo me apoyé en todas esas investigaciones, en comenzé a hacer unas serias investigaciones a un tran en ese particular y descubrimos, por ejemplo, cómo el hospital del divino niño, por ejemplo, contrataba con una lavandería, llama la atención que todo se lo suministraba a la casa de salud de la lavandería, pagaban unas gruesas sumas de dinero por el lavado de la ropa y es decir, por todo lo que, esa prestación de servicio. Lo más llamativo del asunto es que el dueño de la lavandería era el mismo gerente de la casa del hospital del divino niño y de ahí empezó a desencadenarse por parte de este periodista, pues las denuncias con documentos en mano, porque esa también es una de las razones de ser de, obedeciendo esa responsabilidad del periodista, tiene que ser que, como dijo María Teresa Ronderos en su momento, si tu madre te dice que te ama, compruébalo. Nosotros no tenemos por qué ir hablando cosas o temas irresponsablemente, sino que tenemos que estar soportados en ese poder de denuncia, tiene que estar soportado en las respectivas pruebas o documentación y así lo hemos venido haciendo. ¿Qué otros casos de irregularidades o presuntas irregularidades ha denunciado usted en la ciudad, señora? Bueno, a mí me da mucha pena tener que decirlo a través de este medio de comunicación, pero la verdad sea dicha, allí en Guadalajara de Duga hay un cartel de mafia empotrada, el doctor Ramiro Bejará no miente cuando dice y uno lo va descubriendo poco a poco porque, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, por ejemplo, el programa de manipuladores de alimento, por ejemplo, la situación que atraviesa el mismo honorable consejo municipal, donde a verdad no se salva, sino escasamente uno y lo han tenido como arrinconado a propósito. Allí en el consejo municipal, por ejemplo, yo denuncié tres acciones muy contundentes acerca de igual número de concejales y uno fue las actuaciones del presidente actual del honorable consejo municipal, el señor James Hernán Gómez Serrato. Yo saqué una, emití una nota periodística en de cerca, periodismo independiente y hablaba de que el señor, el referido concejal, tiene unas serias denuncias por violencia intrafamiliar, tiene serias situaciones de presunto violación de inhabilidades, incompatibilidades dentro del consejo, tiene un tráfico de influencias que también se evidencian en unas revelaciones que él mismo diera a conocer indirectamente toda vez que allí dentro del honorable consejo municipal, mire, Luis Alfonso y ustedes, amables televidentes, raya eso contra el descaro, contra la norma, contra la ética, no solamente el nepotismo que existe en la ciudad de Guadalajara, en la cosa política y en la administración pública, sino como por ejemplo el referido concejal James Hernán Gómez Serrato, siendo concejal en ejercicio, su compañera permanente fue elegida secretaria general del consejo y posteriormente ella fue a ocupar un cargo directivo de una empresa a la que él tiene que hacerle control político como la empresa Agüez de Buga, donde a propósito se han, han habido unas serias denuncias muy delicadas sobre una nómina paralela, como lo dijo el mismo presidente del sindicato Oscar Marín. Nosotros hemos sido muy enfáticos en estos señalamientos, por ejemplo, sin ahondar en el tema del referido presidente del consejo municipal y qué bueno sería que posteriormente a esta entrevista este prestigioso medio de comunicación lo abordara y le preguntara si yo estoy mintiendo, tengo las noticias criminales de cómo el señor no sé si tiene problemas psicópatas o esquizofrénicos porque, por ejemplo, no se le puede decir, le pega a adultos mayores, le pega a las damas, les pega a empleados del hospital del divino niño, los amenaza, los intimida y como si eso fuera poco, lleva o llevó a su máxima expresión la violencia intrafamiliar, toda vez que yo no sé cómo podrá recibir un título alguien que agrede verbal y físicamente a su propia progenitora, por ejemplo. Bueno, todas estas denuncias fueron formuladas por usted y por otras personas en la audiencia pública con el Procurador General de la Nación que se cumplió hace algunos días. ¿Qué repercusiones han tenido esas denuncias ante la Procuraduría? Pues esperamos que se vayan dando la repercusión en los efectos que esto produce ante este poder de denuncia. Nosotros tenemos, hemos tenido, somos poquitos pero buenos, hemos tenido un poder de denuncia aunque no siempre uno tenga el poder de la defensa. A propósito hay que solicitarle al mismo Estado que nos brinde cierta seguridad en torno al tema de poder seguir denunciando y de poder florecer donde nos ha sembrado la vida que es este periodismo independiente investigativo. Allí dentro del Consejo Municipal, por ejemplo, se lo pasamos al señor Procurador General de la Nación, al doctor Fernando Carrillo Flores. La denuncia que se hiciera en la Procuraduría Provincial. Ser, no ser bachiller para un concejal eso no tiene ningún delito ni ningún problema, pero falsificar el cartón de bachiller sí. Y hay un concejal que falsificó su cartón de bachiller y eso, eso se configura en un delito punible o en un penal como es el, 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 la falsedad en documento público y luego entró a la universidad para supuestamente estudiar derecho. Allí también se evidenciaron la doble militancia por parte de tres concejales como son la señora Bastela Anacona Ortiz, el mismo Carlos Alfonso Wilches y el señor James Hernán Gómez Cerrato, que después, de acuerdo a las, a lo que se descubrió paulatinamente porque también fue una noticia nacional, el hecho de que un periodista de bicicleta, un periodista de una provincia como como este periodista William Veney Solano, le diera a conocer a la opinión pública una serie de conversaciones e interceptación lícitas ordenadas por la fiscalía donde dejaban ver cómo, cómo se comprometían incluso hasta senadores de la república, algunos funcionarios del gobierno como miembros de la misma rama judicial y un estrecho muy vínculo entre la misma procuraduría provincial y eso rebosó la copa, señor director Luis Alfonso, hasta tal punto que, que no solamente era este periodista, sino también en la capital del país, el doctor Ramiro Bejarano, que se aunó ese esfuerzo en, 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 en denunciar y en, y en, y en solicitarle a las autoridades competentes que se tomaran cartas en el asunto y lo, se logró que el señor procurador general de la Naciones, doctor Fernando Carrillo Flores, estuviera el pasado diecisiete del mes en curso en la ciudad de Guadalajara de Uga y por fortuna fue tan escuchada la situación y y y se se apersonó tanto de la misma problemática existente en la ciudad señora que la primera decisión fue crear, declarar insubsistente al procurador provincial Epifano Riesco Sangulo. ¿Qué responde usted a los críticos que afirman que detrás de las denuncias que usted y otras personas formulan en Buga hay intereses políticos? Lo que pasa es que mire, dentro de el, la avanzada, digámoslo así, de, del poder de la denuncia, lo que pasa es que en ese mismo compás que se va dando cuando uno tiene el valor civil, además de, el compromiso de denunciar la corrupción, pues ciertamente hay indiscutiblemente algunos grupos que se puedan beneficiar de las mismas denuncias, por ejemplo, allí en el, en el municipio de Guadalajara de Uga, tengo entendido y sé que brotó también, subsitó un comité de, solicitando la revocatoria y ellos, la verdad sea dicha, se han apoyado mucho en las denuncias que no solamente el doctor Ramiro Bejarano o Guzmán ha hecho, sino también este periodista, y pues bueno, todo lo que tenga que ver contra la corrupción, pues bienvenido sea, pero ni el doctor Ramiro Bejarano, ni este periodista William Bienes Solano, tiene que ver con ningún color político, ni, ni movimientos políticos, ni nada de eso, estamos haciendo eso, esa es la tarea, lo que pasa es que, como lo dijo nuestro amigo Daniel Coronel, lo que pasa es que a veces la gente, y sobre todo el gobierno, olvida que el periodismo no es una misura de complacencias, y aquí lo, lo que le estamos dando a conocer a la opinión pública, es el manejo de la, de la, de la administración pública, de lo público, la defensa de lo público, lo particular, eso no nos interesa para nada. Finalmente William Bienes, ¿cuáles son las reacciones en la comunidad, en la ciudadanía? ¿Reciben ustedes respaldos de colectivos sociales, de la opinión pública? ¿Cuál es la reacción de la suya señora? Platón lo ha dicho, señor director Luis Alfonso, nadie más odiado que el que dice la verdad, a mí me gusta muchísimo, e incluso con todo el respeto lo voy a decir, hasta los madrazos que me tiran por el teléfono, los bandidos y los sinvergüenzas que están al margen de la ley, y los que hacen parte de precisamente esta corruptela del gobierno municipal, a mí me, me, me agrada porque ya también vuelvo y reitero la expresión de Daniel Coronel, la, tristemente en Colombia, una de las mejores pruebas que deja ver que se está haciendo la tarea de un periodismo serio, son las denuncias, son las, los ataques, son las amenazas, pero lo más importante en este ejercicio periodístico es que contamos con, con el respaldo de la opinión pública. Mire, señor Luis Alfonso, y ustedes amables televidentes, el mayor prestigio que tiene un periodista es contar con el respeto de la opinión pública, y ese respeto no se gana sino cuando se entrega una información objetiva, veraz, imparcial, oportuna. Los otros medios, ellos verán con quienes se alían, ellos verán si se alían con el diablo, ellos verán con quienes se alían. Nosotros tenemos que aliarnos es con la objetividad, con la responsabilidad, pero sobre todo, como lo dijo John Stuart Smith, aquí hay que buscar el mayor bien para el mayor número de personas, que nos amenacen, que nos quieran matar, pues, ¿qué podemos hacer? Eso es muy normal, que nos quieran matar y es lo menos, por lo menos yo tengo claro cuáles son las razones por las cuales los políticos corruptos en Buga me están odiando tanto. Y ojalá se mantengan las medidas de seguridad y se refuercen para las amenazas o por las amenazas que ha recibido William Vianney por su actividad periodística y sobre todo por las denuncias en ejercicio del periodismo de investigación. Muchas gracias William Vianney por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Él ha dejado una serie de inquietudes sobre lo que está ocurriendo en la ciudad señora y se espera que la Procuraduría y otros órganos de control y también de la materia penal desarrollen las investigaciones que tienen que hacer para que se esclarezcan y se den resultados finalmente en relación con todas sus revelaciones. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.